El médico especialista en cirugía general, Martín Aquiles López Gómez, quien desde el primero de enero del presente año asumió el cargo de director del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tonalá, ha realizado varios cambios e implementado políticas nuevas para incrementar el nivel académico en la enseñanza y capacitación del personal de salud. En este sentido, con el apoyo del coordinador de enseñanza del Hospital General Subzona 15, el doctor Ulises Palacios, logró impulsar el primer ciclo de videoconferencias para capacitar a los médicos del IMSS. El doctor José Manuel Morales de España, Turulo también, desde la Ciudad de México, nos ofrece una conferencia que se titula El abordaje inicial del dolor precordial en urgencias, dirigido principalmente a médicos en general. Hemos invitado a médicos, tanto de base como personal en formación del hospital Juan Secorso y de otros hospitales que han asistido, y es una oportunidad bastante grande para poder tener conocimientos nuevos, frescos y en entrega inmediata, como es en esta modalidad de videoconferencias. Con esto, estamos tratando de que se incremente la calidad de la enseñanza en nuestro personal en formación, que van a ser los médicos que mañana van a atender a la población. Estamos pues tratando de hacer cambios, porque en el IMSS, en la Delegación Chiapas y ahora en el Hospital General de Subzona número 15, cosas buenas están pasando. El director del IMSS de Tonalá nos compartió los temas que se abordarán en las próximas conferencias, mismas que serán realizadas una por cada mes. Ya están programadas las próximas cuatro conferencias. Primero empezamos con temas de cardiología, temas selectos de cardiología. Van a ocupar cuatro conferencias, cada una con duración de 45 minutos y 15 minutos para preguntas al ponente que va a estar en otro lado. Pero a partir de la cuarta conferencia o quinta ya vamos a tener profesores que van a estar dando conferencias desde Monterrey, Ciudad de México nuevamente, Mérida, Veracruz, con pie del diabético, con el doctor de la clínica de San Elian y posiblemente logramos contactar a algún profesor internacional para el evento que queremos hacer para el Día del Médico. El médico Gómez López espera que durante estas videoconferencias se logre cumplir el principal objetivo, mejorar la calidad de la atención para la población. Más que nada actualización constante de los médicos, tanto en formación, que van a ser los médicos que nos van a atender, como los médicos que actualmente están vigentes y renovar los conocimientos para poder dar una mejor calidad en la atención médica. Aunque la convocatoria fue hecha únicamente para médicos de Tonalá, debido a la capacidad de alojamiento con la que cuentan, esperan que en un futuro puedan realizar videoconferencias en donde se invite a médicos de todo el estado.